Tenemos ganadores del NFL Honors, como si fuera novedad, arrestan a un exjugador del NFL y Drake le apuesta todo a los Rams. Todo iba bien en los NFL Honors. Jamar Chase, novato y novato ofensivo del año. TJ, defensivo del año. Micah Parsons, novato defensivo del año. Burrow como regreso del año. Coach del año para Mike Bravo. Cooper Cobb como ofensivo del año. Hasta que... Aaron Rodgers MVP, ¿neta? Aunque soy fan de Don Rodgers, creo que el MVP de este año no lo merecía. Pero bueno, ahora solo le falta uno para alcanzar a Peyton Manning. La máquina del mal sigue sumando refuerzos. Ahora Greg Robinson fue arrestado después de ser atrapado con 120 mil dólares en droga. El chaval de 29 años fue acusado de delito grave de posesión con la intención de distribuir cocaína, crack, metanfetamina, entre otras drogas. Dijo la policía de Tibidó. Las autoridades detuvieron a Robinson por una infracción de tránsito. Después encontraron diferentes tipos de drogas y la policía obtuvo una orden para registrar sus propiedades. Según la policía, una búsqueda en las propiedades arrojó más de 120 mil dólares en droga, incluidas 3 libras de metanfetamina, 2.2 libras de cocaína, casi 40 libras de marihuana, 4 gramos de crack, 227 dosis de hidrocodona, 48 dosis de oxicodona y 18 dosis de alprazolam. Creo que a Camara le interesa esta noticia. Nos vamos a entender muy bien. ¿Qué me dirían si les dijera que pueden ganar 10 mil dólares con una foto de su caca? No digas mamadas Mary Jane. Es en serio, la empresa Dushy Bidet sacó esta promoción para el Super Bowl. La compañía está ofreciendo 10 mil dólares a un fan por enviarle una foto de la caca que hagan durante el domingo del Super Bowl. Y hasta dan puntos extras si dicen qué comida era. Aunque es desagradable, no estoy para desaprovechar estas oportunidades. Eres un enfermo amigo. Drake apostó 1.6 millones de dólares para el Super Bowl. Reyes reveló que sus picks son 600 mil dólares a que los Rams ganan. 500 mil dólares a que OBJ tiene 63 yardas por recepción. Y otros 500 mil dólares a que OBJ hace mínimo un touchdown. Y así es como se genera con una sencilla aplicación. ¿Cuál fue el equipo y el jugador que vendió más jerseys esta temporada de la NFL en Estados Unidos? Fácil y de seguro ya lo saben. Según los datos de Leeds, el jersey de Tom Brady fue el más vendido en más estados que cualquier otro jugador. Superó a todos en 18 estados. Y los Dallas Cowboys se llevaron el podio del equipo que más vendió al apoderarse de 8 estados. Señor, qué suerte tienen algunos. ¿Tú quieres que ganen los Rams de Matthew Stafford? Pues los fans de los Lions absolutamente sí. Llegaron al punto de hacer estas prendas cruzadas con los Rams en apoyo al equipo y a Stafford. Y siendo sincero, el nombre de Detroit Rams quedó al millón. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. A él les van los datos en cortinas del día de hoy. Según Eric Lambert, los Bears estarían interesados en sumar a sus filas a la avanteada. Siempre será amor. Siempre tendré naranja y azul en mi sangre. Dijo Von Miller en su conferencia de prensa, agradeciendo el apoyo de los fans de los Broncos para que gane su segundo Super Bowl. Si Matthew Stafford lanza un pase de touchdown en el Super Bowl, sería el primer coreback de Los Ángeles Rams en conseguirlo. El empresario Mattress Mack acaba de poner 5 millones adicionales a que los Bengals ganan el Super Bowl. Lo que eleva su total a 9.2 millones para ganar 16.2 millones. Eso es todo, príncipes. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse para más videos. Los amo doro.